Hola, otra tarde más aquí en el Castillo de Maceda. Hoy para preparar un plato de verano con ingredientes que están en plena efervescencia en este mes de agosto. Vamos a hacer unas pimientas de hoimbra rellenos de carne y vamos a utilizar, por supuesto, productos recién cogidos en la huerta, como estos pimientos recién traídos de hoimbra, ayer por la tarde, estas cebollitas blancas y estas rojas de aquí de Maceda, que me trajo una vecina el otro día. Vamos a utilizar este tomate que me llegó hoy por la mañana de Barbadás o Carón de Ourense Capital y, por último, unos tacos de solomillo de cerdo blanco y vamos a echarle también un poquito de panceta de bacon. Necesitamos sal, orégano, aceite de oliva y lo vamos a bendecir todo con un godello de baldeorras, como viene siendo habitual en todas mis elaboraciones de guiso. Vamos a empezar por picar la carne y la vamos a picar aquí. Bueno, ya tenemos la carne picada y ahora nos vamos a poner con las cebollas blancas, que es con las que vamos a hacer el relleno o la farsa. Y una vez que tengamos la cebolla picada, la vamos a poner a pochar. Si fuera otro tipo de carne, que no sea solomillo, que necesita más tiempo de cocción, empezaríamos por dorar la carne y después añadiríamos la cebolla. Pero en este caso nos interesa casi más la cocción de la cebolla que la de la carne. Bien, preparada. Entonces, ahora tenemos ya la cebolla picada. Vamos a poner el aceite en este recipiente. y vamos a freír la cebolla. Tenemos la cebolla pochando y ahora vamos a aprovechar y limpiar esta maravilla de tomate. Aquí, estos tomates que ya casi no se ven si no es en la huerta de los amigos. Vamos a pelarlo. No le vamos a quitar la piel porque hasta esta piel tiene que ser una auténtica maravilla. Lo vamos a picar en tacos y también vamos a conseguir así con el tomate que vaya cogiendo cuerpo. Ahora mismo este olor me está recordando o cuando hacíamos el tomate de la huerta de mi madre para envasar en botes, que se hacían cantidades enormes, se había siempre ese olor tan rico a tomate. Y ese fue. Bueno, entonces ahora mientras va pochando la cebolla y el tomate vamos a aprovechar estos cinco minutos para picar la cebolla morada que es la que vamos a utilizar así Y Ana la vamos a utilizar para hacer la base la salsa de los pimientos Vamos a ver cómo vamos la farsa que ya va cogiendo cuerpo Ahora vamos a añadir la carne Vamos a darle un melín de sal y vamos a añadir la carne Esto ya va cogiendo color y a los que nos gusta la carne poco hecha ya casi podríamos comer el relleno tal y como está Ahora vamos a la fase más delicada a la fase de cirugía que siempre hay en esta receta así es quitar la parte de la semilla del pimiento que es por donde los vamos a rellenar Entonces lo que vamos a hacer es retirar las semillas pero vamos a conservar la cabeza del pimiento porque después con esto vamos a tapar el pimiento Vamos entonces ahora a rellenar los pimientos pero antes de rellenar los pimientos vamos a poner a pochar esta cebolla para hacer la salsa Bueno tenemos aquí el pimiento entonces veis que el relleno no es un relleno consistente normalmente los pimientos rellenos sobre todo cuando son pimientos del piquillo se suele hacer un tipo de bechamel y con eso se va rellenando estos como van son pimientos carnosos son pimientos grandes lo que vamos a hacer es rellenarlos así tal cual eso le echamos el tomate para que tupiese un poco más de consistencia y va a ser el pimiento cuando se ablande lo que lo envuelva vamos a respetar más los sabores vamos a evitar reducir el campo de gente que puede comer estos pimientos sobre todo por el tema de las alergias al gluten al trigo a los que no se cuanto y vamos a respetar más los sabores y como estábamos hablando de unos pimientos de agosto primaverales la huerta 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 para que le vamos a poner nada más que no sea cosas naturales le tapamos el pimiento para que no se nos escape el relleno y los vamos poniendo en la sartén el último pimiento y veis como queda preso ya tenemos ahí ya vemos que se va dorando la cebolla y se van dorando los pimientos vamos a echar un pelín de orégano algo tan nuestro en los embutidos y tan mediterráneo en la cocina y ahora que ya están cerca los milagros vamos a bendecirlo con vino de Valdehorras un godello de Valdehorras bueno y ya el último paso que sería añadirle un poco de caldo aquí siempre preparado y ahora ya es cuestión de esperar más o menos 25 minutos media hora según vayamos viendo que va se va cocinando el pimiento y eso sí de vez en cuando le vamos dando la vuelta para que se nos vaya haciendo por en casa si lo hacéis en una cazuela un poco más alta tampoco pasa nada que utilizamos esta porque a efectos de grabar la elaboración del plato es mejor bueno bueno ahora con la magia de la televisión tenemos aquí ya los pimientos rellenos listos para comer vemos además lo bueno de estos pimientos es que prácticamente la piel se saca a la hora de comer que es muy fácil retirársela bueno vamos a ponerlos ya que hablábamos antes de una receta de mi casa una receta de mi madre cogimos esta fuente que conservo yo de una vajilla que le regalaron el día de su boda hace ya más de 70 años más o menos una reliquia para un plato importante ahora os pido la salsa esta salsa si la queréis un poco más fina más gorda la pasáis por la turmis y nos quedaría una salsa más cremosa y para ver que la televisión no engaña y que el relleno sigue dentro vamos a cortar este y aquí está el pimiento relleno de Solomillo la 41ª edición de la Festa de Pemento de Arnoia no va a ser igual que las 40 anteriores bueno el coronavirus nos ha frustrado lo que es el aspecto más festivo pero va a estar presente igual en el calendario estamos con Rodrigo Apalicio alcalde de Arnoia Rodrigo no hay fiesta en el sentido habitual pero si tenéis ya preparadas actividades para que el pimiento de Arnoia esté ahí en el calendario el primer fin de semana de agosto si por supuesto vamos a ver son más bien actividades de promoción más que otra cosa todo el aspecto festivo lúdico y de verbena se ha suprimido y lo que se va a hacer es una promoción sobre todo a través de redes sociales páginas web de lo que es la fiesta en sí o lo que iba a ser la fiesta aparte de promocionar el propio producto y luego ya aprovechando un poco esas redes sociales sobre todo la página web pues una pasarela de pago para que alguien esos días que quiera venir a degustar algunos pimientos pues pueda venir a los restaurantes y bares de la zona siempre con control y cuando se acaben los tickets se acabaron ya no hay más porque tenemos controlado también el tema de que nos venga gente en demasía ¿cómo es? explícame un poco ¿cómo estáis preparando eso? va a ser ese fin de semana ¿no? y los restaurantes y bares de lo que es el municipio van a ofrecer en sus en sus establecimientos los pimientos ¿no? fritos correcto lo que pasa es que bueno todo el que quiera degustarlo de esa forma tiene que hacerlo a través de la página con cita previa exactamente ya tiene que ver con el tip que recién o sea pagado para nosotros poder controlar el aforo y que no se lo dispare sobre todo el aforo de los bares y restaurantes que aquí quieras que no son pequeños ¿hay alguna estimación de cuántas personas a cuántas personas se les puede sí hombre en base a los bares que tenemos calculamos que como mucho en los tres días 400 personas repartidas en los tres días ya es una ínfima parte con respecto a lo que salía sí a ver habitualmente el año pasado en concreto más o menos estimamos que sobre 12.000 personas vinieron los tres días aquí a hasta Ruy sí pero bueno este año no toca ¿qué tal está siendo la cosecha de este año? porque ya se empezó la recolección la cosecha se retrasó un poquito al final por culpa del tiempo pero la cosecha realmente está siendo muy buena de muy buena calidad y muy escasa porque no hay producción no es porque las plantas vean poco las plantas están produciendo bien pero las plantaciones son pocas y de ahí que la producción sea escasa este año Rodrigo ¿se sabe más o menos cuánta gente está dedicada ahora al pimiento hombre que lo tengan digamos como un complemento porque no como digamos actividad principal no lo tienen pero como complemento en estos momentos puede haber cuatro o cinco personas luego hay más gente casi todos tenemos nuestras pequeñas plantaciones pero ya son para consumo propio claro eso podríais hacer como las Rías Baisas que el excedente del vino lo furanchean vosotros furanchear los pimientos pues ya se tiene planteado algo ya se tiene planteado algo porque mucha gente si tiene su pequeña plantación y a lo mejor pues mira doscientos trescientos kilos igual te los sacas para tu casa y claro no los has comido todos no porque te vienes todo de golpe generalmente lo que se hace es uno se suele decir hacer algunos amigos con ellos y se los regalas sí bueno en Oulense es seguro que se puede comprar los pimientos hay bastantes establecimientos donde se pueden comprar pero por ejemplo para nuestros espectadores que nos ven desde Vigo o desde otras zonas es fácil conseguir pimientos de Arnoya o podrían hacerlo a través de internet a través de esa pasarela ¿tenéis pensado la posibilidad de la venta? a ver en estos momentos es complicado porque no hay producción suficiente se hace la venta prácticamente Oulense absorbe todo lo que tenemos y más que hubiera entonces solo hay una comercializadora en estos momentos que comercializa el pimiento de Arnoya con el sello de calidad con el sello de la ISP y ya te digo no le llega ni para Oulense prácticamente o sea meternos a más a otros sitios ya sería complicado no más la vida Rodrigo ¿hay posibilidad de controlar o evitar o impedir que los piratas que nos venden de la misma manera que hay gente que vende pimiento de Padrón que viene de Marruecos y dices de Herbón y también está pasando lo mismo con el pimiento de Arnoya Sí a ver todo lo que se pueda vender yo creo en Vigo Coruña o incluso en parte de Lugo como pimiento de Arnoya no es pimiento de Arnoya porque ya te digo lo que se comercializa aquí está muy controlado por la ISP y prácticamente se va todo para Oulense pequeñas cantidades van para otras zonas a lo mejor por compromisos de la comercializadora pero realmente lo que se pueda vender en otros sitios como pimiento de Arnoya no suele ser de aquí aparte la diferencia se ve en la zona de Vigo por ahí es un pimiento más clarito más alargado no es como el de aquí en Coruña a lo mejor ya utilizan un pimiento un poquito más verde pero es más grueso tampoco es de aquí y lo tratan de vender así pero bueno encima de eso está el Consejo Regulador y está también Agacal controlando el tema Es posible que crezca bueno es rentable trabajar el pimiento porque es eso todos los problemas me imagino Bueno nosotros tenemos una finca experimental que bueno se hizo con la ayuda un poco de la Consellería de Medio Rural y realmente las personas que están llevando la finca pues sí le ven rentabilidad no está todavía funcionando al 100% como debería pero bueno está funcionando bastante bien y la producción según ellos se evalúan sí es rentable ¿Qué pasa? que aquí tenemos el problema de las estructuras agrarias tenemos un minifundio desacervado y contra eso es complicado luchar hay muchas opciones hoy en día ya planteadas pero bueno nos estamos encontrando que desde Consellería en este caso de Medio Rural pues quieren ayudarnos pero poco a su manera no es como nosotros realmente creemos que se debe hacer podría ser un complemento o sea el vino y el pimiento podrían ser digamos que el gran sustento económico bueno realmente y el termalismo siempre lo fueron bueno el termalismo es ahora más moderno más de ahora pero anteriormente era lo que se hacía generalmente el vino era la base principal y después el pimiento en verano pues lo que hacían con eso es comprar los sulfatos comprar era más extra ¿no? arrancar digamos la campaña del vino en septiembre o octubre ya con productos para poder tratar los viñedos y bueno incluso a la gente le quedaba incluso un remanente para su sustento personal bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros espero que sea un éxito dentro de lo que puede ser porque 400 personas aquí va a haber piñas para poder venir a Arnoya bueno tampoco es mal pero bueno que no haya piñas y que la gente venga sabiendo a lo que viene y que hay ese control y que no podemos pasar oye podría ser posible que por ejemplo bueno siempre y cuando haya pimientos que la gente pues estos restaurantes estos bares en vez de tenerlo solo ese fin de semana pues pudieran tenerlo a lo largo del verano y que la gente pudiera venir sí a ver generalmente ya lo tienen de hecho aquí hay un restaurante que tiene incluso un día dedicado creo que es los viernes con un menú de pimientos prácticamente todo en base a pimientos pimiento frito pimiento de tortilla de pimientos pimiento rellenos creo que tiene también queso con mermelada de pimiento y helado de pimiento yo también creo bueno ya tiene un menú digamos en base en base a eso muchísimas gracias y bueno hay que seguir en esto si no queda otra ahora ya estamos pensando en la 42 bueno ya haciendo las reservas ya de actuaciones y de para esperando esperando que para esa que no haya imponderables que podamos hacerlo ya habitualmente la cuna de los pimientos gallegos está en Herbón una parroquia del municipio de Padrón allí nos vamos para hablar del primero el primero de los pimientos gallegos en todos los sentidos el primero en ser cultivado y el primero en conseguir un sello de origen es el pimento de Herbón o los pimientos de Padrón a Herbón en el municipio de Padrón llegaron en el siglo XV los franciscanos y establecieron una comunidad de monjes de vida muy dedicada a la contemplación de la naturaleza y a la oración los franciscanos se extendieron por el mundo muy rápidamente y mantuvieron un fluido intercambio entre conventos ahí está posiblemente la causa por la cual el convento de Santiago de Herbón se convirtió en el primer lugar de Europa en el que se aclimataron y cultivaron la patata y el pimiento las semillas de los pimientos de Herbón llegaron directamente de Tabasco en México y se aclimataron con mucha facilidad esta parroquia padronesa es el punto de partida de su cultivo pero también el lugar en el que se conservó una de las variedades que más popularidad alcanzó el pimiento pequeño verde dulce al que al azar a veces incluye algunos que son picantes e incluso muy picantes protegido por una denominación de origen los pimientos de Herbón se cultivan bajo su amparo en los municipios de Padrón Dodro y Rois en la provincia de Acoruña y en los pontevedreses de Valga y Pontecesudes Apementeira es la principal marca que comercializa pimientos con sello de la denominación de origen de Herbón fundada en 2008 Apementeira es una sociedad sagradia de transformación formada por 19 socios que reúnen un total de 8 hectáreas de cultivo la mitad a cubierto en invernaderos y la otra mitad a cielo abierto además del sello de la denominación de origen Apementeira cuenta también con la certificación de Galicia Calidade en los invernaderos se inicia el cultivo a partir del mes de febrero a primeros días de marzo la plantación crece a lo largo de la primavera y a partir de mediados del mes de mayo se produce la cosecha más temprana de una temporada que se prolongará hasta finalizar octubre al aire libre la plantación se realiza en mayo y la cosecha llega con el verano ya avanzado a partir de julio todos los días los agricultores de Apementeira realizan la recolección en los invernaderos a primeras horas del día porque ya se sabe el calor va haciéndose menos agradable a medida que el sol va levantándose del horizonte y sobre todo en invernadero es el efecto invernadero los pimientos de Herbón son inmaduros esto quiere decir que se recolectan cuando están en la fase juvenil sin embargo en los invernaderos se seleccionan las plantas que dan los pimientos más saludables y se dejan crecer los frutos hasta que alcanzan la edad adulta serán los portadores de la simiente de la siguiente temporada después se pasa la recolección a cielo abierto que fue plantada como decíamos en el mes de mayo al igual que en los invernaderos el trabajo se realiza de forma manual y muy cuidadosa seleccionando aquellos ejemplares que están en su punto en cada planta los que ya se han pasado se desestiman y los que todavía están creciendo serán recogidos cuando les llegue el momento finalmente se van depositando las cajas que se llevarán a la planta de selección y envasado en el polígono industrial de padrón se encuentra la planta de selección y envasado de apemente cada socio lleva allí su cosecha y tras una cuidada selección en la que se descartan los que a ciencia cierta se sabe que van a picar y los que han desarrollado defectos y sólo pasarán al siguiente proceso los que muestran su lustroso y carnoso color verde intenso y el tamaño adecuado entre 3 y 5 centímetros de longitud al tiempo que se pesan la máquina marca en su etiqueta la procedencia del lote no sólo de qué socio sino también de qué finca seleccionados y convenientemente identificados pasan a la envasadora en bolsas de 400 gramos que es el estándar de venta de los pimientos de hermón a Pementeira vende una media de 300.000 kilos anuales de pimientos frescos frescos de herbón además del fresco que se distribuye desde herbón a toda España en Apementeira trabajan en nuevos productos como la mermelada de pimiento una elaboración artesana a base de pimiento de herbón aceite de oliva sal y azúcar de la que se comercializan dos variedades la dulce y la picante pero no se asusten la picante sólo lo es de manera muy sutil ideal para acompañar platos y ensaladas la mermelada de pimiento de herbón tiene todo un futuro por delante pues sí a estos tres pimientos que hemos repasado hoy nos faltaría añadirle los de Mougán en la provincia de Lugo y los de Ocouto en la provincia de Acoluña muy cerca de Ferrol entre Ferrol Lineda y toda esa comarca le dedicaremos algún día un programa más amplio a esos pimientos con sello de origen de Galicia y a los otros pimientos que todavía no lo tienen pero que también son autóctonos pero eso será como decimos en otro programa nosotros nos vemos la semana que viene disfruten de esta de este fin de semana de la fiesta del apóstol y bueno disfruten todos los días hasta que nos volvamos a ver gracias por acompañarnos If the birds stop singing in the tree